Música Pues que onda amigos Estamos aquí con el buen Edgar Que tranza Y el Víctor Andamos La tercia de haces En caminito En caminito para Falta el Edson para que sea El pócar de haces En caminito A comer unos taquitos De que son wey? De tripa De hecho se supone que aquí wey a la vuelta No aquí Hay unos hígado chidos Ni está, está solo Fíjate que tengo miedo wey De que la gente sea tan católica que nos prive de los alimentos Porque se venden la noche De jueves para viernes Cuaresmeño Ah si es cierto wey Yo la verdad es que No sean así amigos taqueros A ver que es lo que nos pasa wey Tacos veganos Tacos veganos Tacos veganos De hecho también aquí hay unos de tripos sabrosones Wey te vi unos de cabeza bien chidos No pues son toda una enciclopedia Una tacopedia ustedes Si la neta si Y pues bueno Este A ver Pues no te habíamos preguntado Que te pareció la reunión wey? Siempre algo de calidad tío Muy bien logrado Fíjate que Yo es la segunda o tercera No recuerdo bien Tercero A la que asisto Y siento que el hecho del salón fue un acierto Si? Si la verdad es que Pues quita mucha bronca De andar limpiando después De andar acomodando Entonces Es un lugar más espacioso Y creo que hasta nos sirve más para todos Y con estos tiempos de contingencia Pues Ese espacio abierto nos cayó muy bien Si la neta si Muy bonito Y pues te llevaste todo wey Que suerte wey Tengo miedo de haberme agotado toda la suerte Que me tocaba en la vida Y este Las Como se llama Las Las Los boletos que compraste de la lotería wey Si salieron o no Es el domingo wey Ah o sea que Todavía está pendiente El domingo festejamos wey Imagínate Son seis melones El premio mayor O trescientos mil pesos Ay no El premio más pequeño La neta que chingado Me volvería loco wey Imagínate Voy a hacerte un mes de buena suerte Imagínate Está bueno wey Ojalá y que se nos haga Aunque sea un reintegro Aunque sea un reintegro Que nos invite a A la playita O algo así Andale Tú traes ganas de irte a Yulita va Simón Pero pues ya empecé a gastarme todo el dinero wey Pues ya que chingados Así es el dinero wey Hoy compré otra televisióncita wey Pero pues bueno Ya nos estamos armando chido Para Las siguientes reuniones Así es Y también si tienen algo Que les estorbe Que quieran donar Pues adelante Sí de volada De volada Ya viste en el marketplace Que están vendiendo todos Los juegos de NES Del Mega Man Ah si En cuanto daba No Vi que preguntaste wey Si pregunté Pero no contestó el puto Uy que pues que mal pedo Sí wey Esa raza que vende cosas Y no les pone precio Como me caen gordos Sí wey La neta si wey Yo los elimino de Nintendo Fancy Ventas aguas calientes Ah si Si no les ponen precio Cámonos Sí la neta si Bien hecho amigo La verdad es que Si deben de De hablarse de una vez Pero para cuanto te gusta Esa colección tío La neta ni idea wey Pues mira No tengo idea El más caro es el 6 Sí Es el más caro En cuanto anda rondando Pues Arriba de mil pas Y anda Pues ahí el punto es hacerte Con la Sixtilogía Y pues guardarla Ahí un buen ratito Y seguramente Triplicará Su valor con el tiempo De hecho Hay que venir el domingo wey Miren ahí es la línea Amigos Donde venimos a cazar Ahí es Es el tiradero Pero no hay nada Está puro Gualdillo Yo creo que nada más Los domingos viven ¿No? Sí Hay que hacer este Este directorio De tianguis Sí hay que Hay que agarrar una semana Así de todos los Todos los días Nos vamos a los tianguis Y hay que hacer un directorio Para que todo el mundo También Sepa Sepa dónde ir a cazar Sí Así es Y por bueno amigos Ya vamos a llegar Ya tengo un segundo caso Pero Ya vamos a llegar Con esta suerte que traigo Oye sí wey Vamos el domingo No mira Ahí está Hay que venir el domingo Ahí está la doñita Pues ya vamos llegando amigos Este En un ratito los vemos ¿Crees que entre más color Más picante? Sí yo creo que sí Tengo esa teoría Estamos aquí con los famosos Tacos de tripita Doña Juana En el mero centro De la línea de fuego Justamente detrás ¿San Pablo? Parece que sí Sí verdad Creo que es San Pablo Estaría Estaría bueno Que estuviera ahí Para las cacerías Terminando Te vienes para acá Para cerrar con los tacos Para cerrar con broche de oro Estamos en la calle Que está atrás del ISTE Justamente detrás Ahí está la barda Ahorita está todo desierto Fíjense que me consiguí En el marketplace Para mañana Cerré un trato Un Ninja Gaiden Y un DuckTales ¿Uno? El 1 Bonito 2.50 tío Por los dos Está bien Es que el Ninja Gaiden Está muy fregadillo Pero se me hizo buen precio Está bien Y tengo el 2 Pues para tener ahí Hice ticket De hecho ahí tengo El Ninja Gaiden El 2 Yo también tengo el 2 Creo que hay un 3 también El 3 es el caro Si tú hubieran llevado Ahorita que estamos por aquí Hay que darnos un buen tiempo A la línea Digo ahorita todo Este Solo Para que vean Cómo se ve normalmente No te creas Porque te estoy jugando Outlast Y una de esas Si se me parece algo Que nos aparece ¿No te has metido Unos callejoncitos En la noche? ¿Aquí? No, si se ve bien Mortal Si, si te creo Capaz que hasta Si te sale algo por ahí Si, pues como normalmente Si, está bien Si, no pasa nada Bueno Si, está bien Pero está bonito ¿Cómo ven? A ti que te parece La reunión Fíjate que me gustó mucho Ahí este Creo que todos Estaban bien Bien coordinadillos Jugando Echando cotorreo Estuvo bonito Todas las dinámicas Si, yo siento que También una especial Gratitud al Wences Que pues sin deberla Ni temerla Siempre se rifa Los sagrados alimentos Y también hay la ayuda De los chefcitos Que nos echaron la mano También Si, estuvo bastante bonito Fíjate Creo que todas las dinámicas Estuvieron bien Lo que si siento Que faltó conectar Más consolas De hecho De hecho Las pantallas Que íbamos a llevar Sobraron Lo que faltó Fueron cerrados Y también faltó Que indicaras El tan ansiado cambio Tío Para que toda la raza Se moviera Se me fue Es que ya hay que llevar Como un orden del día Ya después Más adelante No Y fíjate que Este El lunes O sea, neta El lunes Estaba Exhausto Sí Pues sí Es que sí Es una buena chinga Wey Que te llevas Todas tus cosas Metes y demás Pero Pero lo chido Es que como bien dices Pues no se pierde nada Y ahí salió El control Del Israel raso Es que sí Me 20 dos semanas Prepararlo con Pues también lo bueno Es que fue con anticipación Wey O sea, no fue algo Que saliera como Muy de imprevisto Y sí hubo chance Para que coordinaras Sí, la verdad Sí Y fíjate que Me gustó más esta final Que las anteriores Yo siento que el cambio De contrincantes También hizo la diferencia ¿No? Sí Me gustó mucho esta Porque sí Hubo mucha Pues mucha categoría Mucho Mucho nivel Fíjate Y esa jalada Los doble Cows en las finales Está bien loco ¿No? Sí 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 No sé O sea, a mí me ha sorprendido Porque es un Eso nos indica De que se pone perro Sí 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 Es un nivel Cierto nivel Sí Y llegaron los que O sea, no hay como El caballo negro esta vez Claro Y el Arturo Pues en su primera La neta Se puso bastante chile Está bien Casi acariciaba El preciado trofeo Así es Sí, por ahí puso Nervioso al Juan Luis No, y luego nosotros Diciéndole cosas No, pues es parte de Es parte del folclor El que sí se pone bien nervioso Si le dices algo Es Robert Robert, no manches Sí, la neta Pues ni modo Ya, ya estaba bien En un cambio Está bien Un cambio de campeón Robert se llevaba el trofeo El trofeo Ya se lo quedaba De manera vitalicia Y aparte el Juan Luis Es bueno Es muy bueno Sí, la neta sí Muy bueno No, y es que O sea, neta, neta, neta Este A él se le da Mucho lo de La palanquita Güey Sí No, pues de hecho Cualquiera Pero sí Los de pelea Es muy bueno Yo tengo mi teoría Que por como Ese cuate Siempre se entrenó Con puro Sega Ajá Y Sega contra Nintendo Pues es más Tiene más nivel O sea, tiene más dificultad Todos los juegos de Sega Que los de Nintendo Sí Entonces me imagino Que porque Se ha terminado Un show de Sega Me imagino Que debe tener Un nivel por eso Pues yo ya voy a empezar A darle Los de Sega Sí, pues ya Con lo que tiene Ya Vamos a encargar También ahí Un cartuchito Una flashcard ¿Verdad, tío? No tienes este ¿No flashcard? Para Para el Sega Por si te interesa, amigo Y el tío Quiere comprar Una de NES también Sí Sí, es cierto ¿Tú o la de Game Boy? ¿No la pediste Aquella vez? No, no la pediste Es que no tengo tiempo Me mandaste eso Lo chequeé Pero ya no he tenido tiempo De Ah, pues vemos Vemos y hacemos Todo el pedido Que fíjate Que estoy temeroso En pedir ahorita Porque ya ves Que ya están confinados Que por la mentada Nueva Sepa Ah, sí ¿Cómo se llama esa madre? Eh Delta Cron Creo, ¿no? Delta Cron Algo Sí Es la conjunción De Delta con Omicron Está cañón, güey Según los expertos Que para Abril Nos toca, tío Pues sí, güey Pues no hay aparte Espérate a la feria, güey Tiene que llegar A Abril o para Mayo Espérate a Si se sabe de algún caso Antes de que se inaugure la feria Se cancela ¿A poco? Así está el asunto, amigo Esperemos que se cancela Yo no soy muy partidario Yo no soy fan de la feria, güey Es que a mí me da miedo Porque va a haber un contagiadero La verdad Sí Yo también siento que hemos relajado Bastante las medidas Y si llega esa madre Nos va a dar macizo a todos La neta, sí Además hay que ver los síntomas Porque, por ejemplo Las nuevas actualizaciones Ya no están tan gachas Pues no Pero son más contagiosas, güey Ya ves que en diciembre Toda la raza estuvo enferma Sí Pero nomás te duraba Tres días Cuatro días A comparación de las dos semanas Y todo el choque Yo la neta no sé si me contagié Pero cuando me pusieron El refuerzo del AstraZeneca Ay, hijo de su puta madre Hasta le hice ya el A mi vieja el testamento ¿A poco? No, me sentí súper mal, güey Sí La madre me pegó muy, muy gacho Qué loco Yo con la Omicron sí dije que Yo pensé que me iba a dar algo más fuerte Yo acostumbrado a pura Pfizer, carnal De repente me aventan las AstraZeneca Y pum, baby Yo tenía las dos Pfizer y la Moderna Nariz Así me dio Dice que les pegaba más duro a los jóvenes, güey Yo siento que ahí Por eso Que ahí ya estás viejito, amigo Por eso Ese es el detalle Pero estuvo muy bonita la reunión Estuvo muy bonita Las Ubatas estuvieron muy bien La gotería estuvo muy bien Ay, si está el perro de la salsa En refresco Ahí están los tacos Son tacos de tripa Ven Tripa Doña Juana Estuvo bastante Bastante a gusto Sí, la neta estuvo bastante chido Y creo que todo el mundo se fue contento Sí Bueno, creo que menos el Omed ¿Por las palancas? Por las palancas ¿Ya ves que andaba de qué cosa? Es que también Ah, pero Al final Estaba echando Ay, joder, su madre ¿Qué cosa? No, perdón Este Al final Él estaba jugando En el Play 3, güey O sea Él no usa palancas, güey O sea Él no usa palancas Conectó un control A ver, aso Dos favores Y tal vez se queja de las palancas Pues si no las usa Me da una coquita light, por favor A mí una normal Yo una light Y le encargo un vasito con salsita Pero a la que no pica Ah, qué buena salsa, señora ¿A la que no pica? Pues para echarle poquito más Porque ya se me remojó Para diluirla A ver, unas palabras aquí a la cámara Invítenos aquí a su local A sus tacos Nos ven mucha gente A salir en el Facebook Nos ven mucha gente Mil personas ¿Cuál es su dirección? Calle Río Verde 814 Río Verde 814 Son calidades La San Pablo Uff Coquita Coquita de vidrio, papá De vidrio, señores Coquita de vidrio Veamos No, qué hermoso es esto No, pero estuvo bien Creo que hasta Hasta la queja de Las quejas de Omede Eran divertidas Y este Pues todos muy a gusto Todos jugaron Fíjate que yo que recuerdo No había tenido El gusto de conocer a Omede Y ah, qué buen tipo es, eh Pues todos Me cayó muy bien Gracias Todos son buenos tipos Sí, nada más tuve la oportunidad De estar ahí un ratillo más Con ese güey Y con el Wences Sí, ¿verdad? Muy alivianado Mi compa Omede El Giovanni Soy su fan El Giovanni también Sí, toda la raza La neta El Versus también No sé, el Versus Nada más lo conocía Facebookeramente Todos, este La neta son calidad Y este La verdad, digo No es por ser mala onda Pero faltaron por ahí Gente en adherirse Y como que Pues se la pierden La neta yo no sé Cómo no se animan A hacer dinas ¿Qué es lo güey? No sé por qué le sato No, o no sé No lo sé amigo O realmente si les pegan Con el palo Como decía De mi buen amigo Arturo Arturo, ¿verdad? Porque por ejemplo El profe Perrin Ya ves que dijo Que en el Este ¿Quién dijo Que tampoco no iba? Alan 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 también Luego hay gente Que sí es complicado Salirse los domingos A mí la neta Me dio chance mi vieja El chile que pica Sí, Alejandro también Y eso que también Le había pedido Y no O sea, sí Sí faltaron Algunos Pero creo que el 30 Es buen número Sí Menos es poco Más es demasiado multitud Y a lo mejor Puede ser incontrolable Pues sí Lo que dice el tío Es cierto güey O sea Si hay muchas cosas De mucho valor Y hay que tener cuidado Con quien está ahí dentro Sí Realmente gente Que sí lo aprecie Que sí agarre las consolas Así En modo bonito Y todo Come güey Antes de que se fija Creo que utilizaron El Intellivision Y siento que todos los que fueron Se quedaron hasta el final O sea, nadie se fue temprano ¿Quién se fue temprano? Nadie Nadie Faltó el Intellivision De conectarlo El Saturno No me acuerdo Si utilizaron el Virtual Creo que sí Creo que sí Ahí Sí ¿Sabes cuál es el pedo también güey? Que había muchas dinámicas güey O sea, yo pensé que también La lotería no se iba a llevar más tiempo Por fortuna Gané dos seguidas Y pues ¿Por qué te la llevaste rápido? Se acortó Sí, pues son pruebas Prueba y error Pero fíjate No sé Vi qué onda A este cuate No le Yo veo la fortuna Y eso que tenía dos boletas Sí, va Pues ir real jazo De hecho yo pensé Que sí se la iba a llevar Por probabilidad Yo tengo la colección De Nathan Drake Y tampoco se me ha hecho Y me compré los de Batman Remasterizados Y tampoco he podido Ah, están bien picosos Estas cosas Y ahorita en tiempitos Le estoy pegando al Horizon El primero El primero Para terminarla Y comprarme el Forbidden West Está buena güey ¿Y te baja güey el picoso? Te baja Ahorita Pues ya me la voy a acabar Ahorita pido otra Yo hice una mezcolanza de salsa Y te bajó Y estuvo más palatable Porque el primer taco Hijo, su madre Fue comentario A mí me hice muy fiel Le onda jugando El Uncharted El uno Se traumó Se traumó Pero ¿Qué calificación E-S-R-B Tiene güey? Me imagino que no es de su edad Me imagino que no güey No Pero Pues bueno Como era de play No estaba tan gráfico Es como cuando veías La sangre en el Resident Uno Pues sí De Playstation ¿Y ya lo llevaste a ver la peli? Sí Es que das de cuenta Ese fue el detalle ¿Vio la peli Y de ahí se brincó? No Le dije Te voy a llevar a ver una película De videojuegos Y luego dijo ¿Cuándo? Un chart Y se quedó así como de Ah, órale Le enseñé el juego Se traumó con el juego Y después va a ver la película Y dijo No manches Eso es todo lo del juego O sea Pues no, ¿verdad? Pero Estaba bien traumadillo Era la manera en que Como nos enganchas Sí, claro Sí Fíjate que a mis morrillos Sí les gustan ¿Eh? Sí Mi morrillo sí es muy Muy gamezote Juega mucho Jurassic World Evolution Pues ya sabes Por los dinosaurios Niño inteligente Y ahí el guay va Y los busca en expediciones Y luego los pone a pelear Y hace un desmadre en el parque Y pues literal De las películas Se le salen todos Y pinche corredero Y Pero le sabe O sea Lo hace a propósito Y pues su Switch Está maravillado Es buena consola Le pega mucho a los Marios Y al Es una muy bonita Es una muy bonita Ah, ¿sabes cuál está jugándole ahorita? El El Need for Speed En el Wii ¿El qué? Un Recover o algo así Ah, sí Y le encantó Le fascinó la parte de Este ¿Cómo se llama? Tú mirar los carros No, de Escapar de la policía Ah, ya, ya No, le fascinó Yo no sé por qué Los morros tienen Como ese chip De que la policía es mala ¿No les ha pasado? Ah, pues Porque descubrió El Asphalt De Switch El de Carreras Y me puso a jugar con él Y me dice Hay un juego Este es el juego más chido Que conozco de Carreras Y digo No, estás chau Entonces le puse Primero el Need for Speed No, traumatizado Con la policía Y yo así No, manches Te están persiguiendo Y él acá bien nervioso Y ya sabes Golpeando a los coches Y todo El Need for Speed Pero el Hot Pursuit Ah, el Hot Ese es directamente Es como de los mejorcitos De la saga, ¿no? Sí Está reconocido Pues también el Carbono, ¿no? También es bueno El Carbono Es que de hecho Todos están buenos De hecho También el El Paradise También está muy bueno Está muy bien hecho El Forza también está chido Y está en el Game Pass No mames Es una experiencia Muy, muy chida Ah, vamos a jugar Payday, güey ¿No te apuntas? ¿Y cuándo? En línea En línea En línea ¿Cómo ves? ¿Lo has jugado? Poco, pero sí Eres un asaltante de bancos, ¿no? Ahí ¿Qué es? Yo no sé O sea, es como Un Grand Theft Auto No ¿O es como un Watch Dogs? Nah No, no, no Aquí No, el Este juego es directo, güey O sea, no tiene ni historia Ni nada Es literalmente Agarrarte chingazos Una Un Box Donde Donde tú haces tu personaje, güey Este, le puedes comprar skins Bla, bla, bla Todo eso Pero no es necesario Tienes como Bueno Ese modo de historia Que no existe Te muestran Cómo jugarlo, güey Para, este Asaltando algunos Bancos Algunas joyerías Morritas Pero es directo O sea Ves el mapa Y tú ves dónde O sea, toda la ciudad Y lo que tú quieres Literalmente robar, güey Este Me imagino que también está Como por dificultades Es dificultades, sí Tiene dificultad Pero está muy chido Porque es de cuatro personas Llegan en una van Tú ya elegiste dónde jugar Y Y los escenarios Pues es un Si es un banco, güey Pues no sé Los bancos Por entrada Por los lados Por atrás Que el estacionamiento Subir por la Azotea Y todo este Despapalle Y lo pueden hacer Lo que me gusta mucho Es que lo pueden hacer Sigiloso, güey O sea, de neta Llevas con tu arma Para, como Con tranquilizantes Pum, pum Te empiezas a tumbar A todos los Este A todos los guardias Y los empiezas Los empiezas a sacar Y de hecho Los metes en unas bolsas Para que no se noten O llegas de Rambo Y empiezas a llegar A la policía Yo voy a rambear, güey Vale madre Sí, o sea, está muy chido, güey Porque Yo soy más sigilo O sea, tienen que Tienes que Este Más limpio Ponerte de acuerdo Así de A ver, no, güey Pues ustedes defienden Este Ustedes abren la La bóveda La bóveda Sí, sí O sea, está chido Agarra O sea, neta Tienes que agarrar Este rehenes Lo quieres jugar Y echarlos Xbox o Play En Xbox En One Porque puse el El Game Pass Por 10 pesitos Chulada Y estoy jugando El Tunic Lo jugué ahorita Una hora Está bonito Es una ¿Horizon sí lo jugaron El primero? Es un cloncito Lo empecé Y yo no me gustó Pero quiero darle Otra oportunidad Miren que yo lo empecé A jugar Y sí Me está enganchando ¿El de México? ¿El qué? ¿El de México? No Ah, el Horizon Ah, ya, ya El 2 Sí Y la neta Se me siento chido Chidito Tengo que jugarlo de nuevo Me pasó lo mismo Con el Last of Us Tengo que jugarlo de nuevo A mí el último La neta No me enganchó tanto Yo quiero Hellblade No es malo Pero siento que ese afán De hacer tan Tan políticamente Aceptable Las cosas Hoy en día Sí Como que le da un poquito A la torre A esas situaciones Siempre, güey Todo Pero todo el mundo Se da cuenta Después de eso Después de este Descalabro Si hubiera un 3 Van a tener que reivindicar Todo ese tipo de cosas Sí Porque darle gusto A todo el mundo Nada, está muy claro No se puede, güey Pero es parte del todo Todavía me llegan Todavía me llegan Indirectas a mí, güey De lo de la reunión ¿De qué? Sí, güey Los indirectas Muy directas, güey Así de Hay gente muy lacerada Porque no estuvo ahí Sí, güey La verdad, sí Sí, sí Imagínese cuando se enteraron Que yo me llevé todo Sí, güey Ah, está bien Nos dio gusto La verdad La verdad, sí Está chido, güey Este, porque sabemos Que te O sea, que Que si los aprecias, güey Este Pero sí Cuando juegues El Sega CD, güey Ese juego del Lords of Thunder Ya Ah, güey Súbele Trépale a la música, güey Fíjate que Ah, ya ves que la tele Ese que me pasaste Tiene un turbobost En las bocinas Entonces, la neta Sí, lo aprovecho bastante Sí, no, la neta Es una chuladita Esa cosa Y fíjate que sí Llama la atención Porque ya han ido Dos, tres compas Al consul A cosas de trabajo Y llegan y le ven Y dicen Oye, esta madre ¿Qué es? Que no sé qué O sea, y les aviento Un poquito de historia De los críticos La neta está chido Y ahí en la casa, güey Tengo cuatro completos Sí De esos De esta misma versión Ah, sí ¿Por qué tienes tantos, tío? Porque son del pinche Versus Del Versus Pero yo me voy a quedar Con uno Sí Pero nada El Versus Tiene unas cosas bien perras Ese que me gané También fue patrocinado Por el Versus Simón Que va la neta Fíjate Sí, sí Ah, güey Qué chingón que Dentro de todo Ese güey Tenga la facilidad Entre comillas De conseguir todavía Joyitas, güey Sí Ah, pero ya tiene años Haciendo eso Y que no sea acaparador Y que también ahí Esté la posibilidad De poderlo compartir Con los demás Que apreciamos Yo creo que Eso sería interesante Para la siguiente reunión Poner una mesa De venta Yo siento que De verdad Como una entrevista Acabiográfica De cómo comenzó Y todo ese pedo Fíjate que O sea, sí hay Y no hay, güey Hicimos el gaming show Pero la neta Yo no me fijé, güey Y se llenó La memoria, güey Y seguí grabando Pero pues Se terminó la mitad, güey De hecho Se puso tan chida, güey Que duró como Dos horas, diez minutos, güey Qué chingón Pero chido Así de Que me estaba platicando Cosas de Cuando él trabajaba Y toda esta onda Y ya Pues ya cuando quise Este, hacer La edición Nice Chafío Chafío Pero la vamos a Regrabar, sí Así es Sigue que sabe Más detalles Más finos Sí, pero no La neta Tiene un taller, ¿verdad? De algo No sé de qué Me estaba diciendo Que cuando estaba viendo Que empecé a transmitir El Outlast 2 Ahí en En su tallercillo Este Que lo tenía como Con las bocinas En todo Y que Empezó a escuchar Sonidos Y dices Qué onda Que se asustó un poco Y que ya mejor No te vio Ya Es que trabaja No me acuerdo Que me dijo Que trabaja Este Y las De hecho La semana De la reunión Estuvo Todo Esa semana Trabajando, güey Dobleteando turno Porque estaba Cubiendo Estaba cubiendo Un chavo de ahí Pero sí La neta Sí Yo lo que no me imagino Es A los lugares que va O los contactos que tiene Para conseguir todo eso O sea De estar como En unos mil grupos Güey Yo también Estoy en Sega CD Y también pues Debe de ser Un Neo Geo El que encuentra De volada Le avisa Yo tengo esto Sí, de volada Sí, pues ya tiene los contactos Y un TurboGraf Me parten Así es Ahí tengo En la casa Tres TurboGraf De ese güey Es que Y tengo todavía Un Jaguar ahí De él Ay, un Jaguar También Este Digo, nomás Porque no ha tenido Ahorita oportunidad Pero Como ya le reviví Un Jaguar Yo creo que me estaba Tranteando Así de A ver si lo lo grabas Y se lo reviví Y hasta me mandó Un mensaje No, mami, güey Hasta me levanté De la silla Bien emocionado Ya Pero pues Poquito a poquito Igual este Es que todo es una cadenita Güey, o sea, mira Él encuentra cosas Acá chidas A lo mejor No en el mejor estado Tú tienes la posibilidad De revivirlas Y todos felices Y contentos Sí, la neta sí Ese que me gané ¿En qué condiciones estaba, tío? Ah, pues ya sabes Es como cuando Tú me has llevado También cosas acá Bien pedo rotas, güey Sí, la neta Es que sí tienes Ahí un don, güey El Game Watch Es el que te llevé Todo cucho Y que me lo dejaste al 100 También Este, que por cierto Ya el próximo mes En unos días Cumplo años, eh Por si me quieren, no sé Regalar este Un Jaguar, güey Por ejemplo No, 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 güey Yo me voy leve Una GonCon de De Playstation 2 Estoy Este Juntando cosas de Playstation 2 Para hacer mi colección Acá grande Este, pero la O sea, la La GonCon de Namco Vamos a ver Planet Time Crisis Y la neta Amo esa cosa Este Ya les había dicho Que el Tonic, güey Pero pues ya lo estoy jugando, güey Nah, qué bonito está esa madre Un Soccer 98 Jugué Sí Jugué Este, una hora Y es el O sea Es el clon O sea, es un clon, güey O sea, no puedes decir Nah, güey No sé O sea, es un clon, güey Entre The Legend of Zelda De hecho, hay una trifuerza también, güey O sea, todo el pedo También con misma fuerza Sí El pedo Así, así Tienes el trajecito, ¿no? Este, sí De hecho, es como un The Legend of Zelda Y un Dark Souls No está preparando la demanda Nintendo No sabe, güey Pero por ejemplo Lo chido de ese es que Bueno, me estaba Metiendo a ver De ese juego Un solo, güey, hizo ese juego O sea, lo hizo de P a P, güey Todo Uno, sí Hace como unos cuatro años Se empezó a juntar varo Y hasta apenas Este, creo que el año pasado Le metieron varo Acá a una Pues tipo de historia De Cuphead, ¿no? Ándale, más o menos No, pero sí hubo más varo Con serie en Netflix ¿Ya la vieron? Sí Yo no la he visto A mí se me gustó La voz no está chida Y me llegó Halle Y valió madre Pero sí, se veía Bien de calidad, ¿eh? Sí, sí Igual Igual Bastante bien Me gustó la parte del Del chamuco Y del reidado Me gusta todo No, creo que no llegué a tanto Creo que vi como Cuatro, cinco minutos Sí, by God Yo vi como unos tres o cuatro Y ya La letra no me atrapó No, pero estuvo bastante Pero tal vez Hice un buen día Para llegar y verla Antes de dormir Sí Sí, un episodio Oye, ¿sabes qué? Sí es cierto Yo estaba buscando un juego Para Switch Sigo pensando Me voy a aventar el de South Park La segunda La segunda Yo lo jugué en el Xbox Y luego lo volví a jugar nuevamente en el Switch Ya con dificultad negro Y los DLCs también mamones, güey Es que sí Sí, en SNM Que decía que los juegos quieren ser más inclusivos Y no sé qué Y ya South Park le vale la ría Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí Bueno Este, Ario Cáscine Y negro Los dos DLCs están muy buenos, güey De la casa bonita Que es el de Kenny Está bien Bien cotorrate, güey Y el otro que es como un campamento del territorio Está bien Porque estaba buscando uno Precisamente llegué a Tunic Porque quería agarrar uno para Switch Y antes de dormir, güey O cuando me despertaba o algo así Y buscaba y buscaba Y me acordaba del Tunic Y ya había salido Pero sí Me voy a sacar ese de South Park Está chido, güey Y vamos a jugar este Payday, chavos Payday ¿Quién se junta? ¿Qué día y qué horario? En la nochecita En la nochecita para En la noche Tú transmites Yo no transmito De vez en cuando lo puedo transmitir Pero tú Va Tú lo agarras de ahí Sí, para mí, por ejemplo Un juevesito De 8 en delante Acabando el Harley Se me hace buena hora Sí Sí Sí, porque ese jueguito sí Dependiendo de la misión Es como el tiempo 30 minutos 45 minutos Dos horas Dos horas y media Que le demos de 8 a 10, güey Sí, está súper legal Sí ¿No vas a pedir? No, yo ya Yo estoy bien ¿Yo ya no vas a pedir? No, yo estoy bien ya Yo estoy bien Pues ya vámonos, llena Yo estoy bien Yo estoy a gusto Vámonos Juga Así como que nos vio Puesto del tripómetro Número Número 1 La Puri Número 2 La estación Y Número 3 Aquí con esta señora Fíjate que los de la estación Para mí ya bajaron Como de Catego Sí Sí, güey Dicen que hay otros Atrás de Antes fábricas de Francia Ahora Liverpool Y pues habrá que ir también Por Pilar Blanco Sí Por Pilar Blanco En la calle esa de atrás Paralela a la 45 Sur Fíjate que yo no soy fan De los tacos de tripa Pero ¿Dónde les haces el fuchi? Pues O sea, no es algo que yo coma Así como Por mi cuenta Yo me acuerdo Pero es que comí Fueron los de San Marcos Y no me cayeron muy bien También famosillos, ¿no? Sí, famosos Sí Y no me cayeron muy bien Fíjate Mi primera experiencia Tripera fue con La tripa pero zancochada Y la neta esa madre A mí si no me gusta, güey No te cayó tampoco No, tiene que estar bien dorada, güey Sí, güey Si no, la neta no No es un sabor Como que a mí me La tripa Pues qué, blanda O no sé qué madre es La neta sí, no No, nada Y lo que sí nunca Me he animado a probar Y probablemente no lo haga Es la moronga, güey No sé por qué Le tengo idea Este Yo la pruebo Pero no soy así muy fan Antes Ahí por Por la casa Había un don Bueno, de antes Ya ves que antes Pues había que Que las Carnicerías, güey O sea Así como Pues muy Muy De mucho tiempo Sí Y había un don Que hacía moronga Y estaba sabrosona No era de que comiera mucho Pero sí estaba bastante chida Por ahí luego Tengo una tía ahí en el rancho Que me platicó Cómo la hace ella Y supuestamente Pues es Una tripa así literal Como estas tripas Y la rellenan de sangre De sangre, güey Sí, sí, sí Con hierbas de olor Y mamá de y media Y eso se guisa Simón Y supuestamente Lo que la hace Sabrosa Es todo lo que Colocan ahí Para guisar Las hierbas de olor Y demás Pero no La verdad No es algo Que me llame la atención No hay juegos de taqueros Videojuegos de taqueros No lo sé, güey Probablemente Alguno VR, güey Debería de ver, güey Imagínate Imagínate acá La experiencia VR Arrechando la piña Sí, güey Estaría chido, ¿no? Estaría bien loco, güey Que se te vayan los clientes Y nos atiendes rápido Dale Pues si no Ahí puede ser una buena El cooking mama, güey Pues ahí está Bueno, el cooking mama Puede ser una oportunidad, Vic De que desarrolles uno Yo sigo con mi juego de barrio Nomás que no tengo chance La taco experience Quiero mi juego de barrio Del Kevin y del Brian y así Pero no tengo chance Pero un día de estos Tú puedes lograrlo, amigo Sí, se puede Nada más Necesito más Más powerful Pero mientras hay que jugar Lo que tenemos Se necesita Ocho horas más Por día Necesito más Sí, ocho horas más Para Treinta y cuatro Treinta y dos horas Al día O un día más O que haya solamente Cuatro días de Laborables O regresar a tus Dieciocho años Y tengas mucho tiempo, güey Claro Sí, pues sí Cacho Pero no tenías La capacidad adquisitiva Para los juegos No Qué duras la vida Pero me compraba Mis buenos juegos Piratas de Playstation 1 Bueno, güey Pero ahora el ganón Va a ser el buen Leo, güey Con toda su librería Y con el tiempo libre No lo vas a sacar Ayer de tu estudio Si ahorita Si ahorita Ahorita nada más veo Cómo pasa del Wii Al Switch Que todo va mal, güey A la Arcadia Y yo digo ¿Cuánto tiempo Tienes ese vato Para jugar? Qué chido, hombre La neta Sí, la neta sí Si hoy quieres jugar esto Pues no tengo tiempo Ahorita A veces sí Pero a veces no No te ha pasado Que neta quieres jugar, güey Pero tienes más ganas De descansar, güey Que de jugar Ah, sí, güey Chale, a mí cómo me da tristeza eso, güey Sí, güey Digo, no mames Ya desde la mañana Digo, ah, güey Hoy no tengo tanto trabajo Voy a salir tempra Y llego Y voy a jugar un rato Y en el transcurso del día Me meten una chinga Los pacientes Y ya llego al cantón Y... Adiós Sí, sí Sí, mi morrillo Trae unas ganas De seguirle al Nemesis Le digo al Vic Que me da risa Porque no le dice Nemesis Le dice Memesis Entonces no sé por qué Me imagino como un meme Y me dice Vamos a jugar el Memesis, papá Y ay, no Si le he quedado mal Dos veces en esta semana Y ya sabes que pues Esto estará ahí un rato Sí, güey Aparte es que ya lo estoy Trasladando a su cuarto Entonces siento que jugar Al Nemesis ahorita No va a ser una buena movida, güey Sí Uy, no Va a llegar ahí a medianoche Y todo lo que he estado avanzando Voy a retroceder Por eso Leo Hoy se está jugando Plantas contra zombies Y juegos de carreras Y el Among Us Cómo me aburro ese juego Pero bueno Pero a los morrillos Se les mama el pincho Sí, güey Está divertidillo, güey Yo la neta Así lo Llegamos a hacer hasta un grupo familiar, güey Para jugar a mangos ¡A la madre! ¡Qué buen bache! Y yo también caí en ese Pero yo no me acordaba que ¡Qué pedo! Si me hubieras dicho, amigo No, pero ahorita no me acordé Porque se me hace que El buen Martín Orozco ya me debe un ring Sí, no lo dudo No sé si Martín o Leo Montañez Pero... Bueno, después de ese bache, amigos Nos despedimos Nos vemos Cuídense mucho Y ahí estamos ¡A la madre! 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 CC por Antarctica Films Argentina